La Unión Europea dijo que el gigante de la tecnología, Apple, debe pagar hasta 13 billones de euros al gobierno irlandés, tras descartar que algún tratamiento fiscal concedido por Irlanda a Apple fue ilegal, de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea. Margaret Bestager, comisario de la Unión Europea responsable de la competencia, dijo que el tratamiento selectivo en Irlanda permitió a Apple pagar una tasa efectiva de impuesto corporativo de 1% en sus ganancias europeas durante el año 2003, hasta el 0,005% en el 2014. Para restaurar la competencia leal, Irlanda debe recuperar hasta 13 mil millones de euros en impuestos no pagados por parte de Apple, más los intereses. Esta cantidad cubre el periodo de 2003 hasta el 2014. Se inician 10 años desde que iniciamos las primeras investigaciones de las autoridades irlandesas en 2013. Corresponde a las autoridades fiscales en Irlanda ahora determinar la cantidad exacta y las modalidades de pago. La Comisión Europea llegó a la conclusión de que Irlanda concedió indebidos beneficios fiscales de hasta 13 billones de euros a Apple, lo cual es ilegal de acuerdo con las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea, ya que esto permite a Apple pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas. Tanto el gobierno irlandés como la gigante tecnológica han decidido apelar la sentencia. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.